Señoras y señores, pues, como ustedes saben, continuamos con la buena música del grupo Acángana. Buenas noches. Pienso en ti, cada minuto, si yo pienso en ti, estás tan dentro de mi ser, divina mujer. Para mí, tú eres el sueño de mi vida, divina, y al conocerte se tornó en mil colores. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado y es porque me faltas tú y contando los minutos uno a uno. Yo espero la hora de verte, mi amor, ay, mi Dios, nunca me había yo sentido así. Y ese amor que siento yo por ti, jamás terminará. Ven, 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 ven. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado. Habla, Darío. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado. Pienso en ti, 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 todito el día. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado. Ya no hay sol, ten, 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 tú, solo lluvia. Si tú no estás a mi lado, me siento desesperado. Ay, pero me siento solo y triste, mamá Si tú no estás a mi lado, si tú no estás a mi lado Me siento desesperado Pienso en ti, mamá, pienso en ti Ay, pero me siento solo y triste